Estas imágenes aún siguen frescas en la memoria de miles de trabajadores municipales a lo largo de todo el país. Y es que el desalojo del Congreso, que debió sufrir un grupo de ellos hace un par de días, terminó por desatar el descontento de los funcionarios, quienes por más de dos semanas han estado desarrollando un paro de actividades, exigiendo al gobierno un aumento salarial del 7%. Nosotros estamos en una etapa de acción, de seguir aumentando el proceso de movilización que se ha llevado ya hace dos semanas, vamos la tercera semana, estamos como funcionarios, como trabajadores públicos, programando las actividades de movilización que vamos a dar durante esta semana. Queremos recordarle a la población que los trabajadores del sector público nos encontramos movilizados, no solamente por el 7% que pedíamos originalmente, sino estamos movilizados porque el gobierno ha hecho oídos sordos a las peticiones de sus trabajadores. Las autoridades han formulado dos proyectos de ley. El último comprendía un aumento de 3,2% más un bono de finalización de conflicto. Sin embargo, ninguna de las dos propuestas ha dejado satisfecho a los manifestantes, quienes aseguran que el movimiento continuará cada vez con más fuerza. Si bien es cierto, se ha ido generando un diálogo entre el gobierno y la mesa del sector público, sin embargo no se han llegado a los acuerdos ni siquiera a un consenso en lo que está demandando la mesa del sector público. En ese sentido, como trabajadores, claro que hay una disconformidad con la situación que está pasando. Seguimos la mesa a nivel nacional, ha conversado con el gobierno, partimos conversando con ministros, ahora ya estamos conversando con subsecretarios. Lamentablemente esto es algo que se le fue en las manos al gobierno. Nosotros como mesa del sector público de la región de la Araucanía mantenemos nuestra posición. Nosotros queremos condiciones dignas de trabajo y justamente remunerados. El paro continuará de manera indefinida a la espera de las negociaciones que por estos días se están realizando en Santiago. En este marco, el gobierno anunció una nueva propuesta para el próximo 24 de noviembre. Gracias.